Y en Malos Conocidos, programa súper, súper especial, estuvimos hace poquito la oportunidad de disfrutar esta película tan linda como Acariciando el Golpe, homenaje a Martín Carrizo, un documental que nadie se lo puede perder. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de poder tenerlo aquí en San Francisco, de traerlo con Malos Conocidos, y bueno, de ahí en adelante vamos a estar preparando programas muy especiales con todos los que participaron de este documental para que nos cuenten un poco qué sintieron y haber formado parte de esta tremenda película. Y en representación de alguien muy importante que no pudo, no podía faltar, que estaba siempre presente, tenemos a una invitada de lujo aquí en Malos Conocidos, desde Buenos Aires hacia San Francisco, Córdoba, y hacia todo el país y algunos países de Latinoamérica que nos escuchan, tenemos la dicha de tenerla un ratito con nosotros a Laura Cerati. Bueno, Laura, gracias por brindarnos este espacio hacia nosotros, por dejarnos un ratito de tu tiempo hacia Malos Conocidos. Bueno, y queríamos saber en representación de Gustavo lo que significó esta película, ¿no?, para ustedes como familia el hecho de haber visto a Gustavo en esas imágenes inéditas que muchas, ni siquiera Gustavo creo que se debe, se acordaría si hoy estuviera aquí presente. Saber qué significó para Gustavo y para ustedes haber conocido a Martín Carrizo. Hola, bueno, gracias por la presentación. Bueno, este documental que nosotros no conocíamos, que se estaba armando la verdad, cuando lo vimos, bueno, fue emocionante, maravilloso, describe un recorte, ¿no?, de la vida de un gran músico, Martín, que se cruzó con mi hermano en su momento y, bueno, generaron gran música, buena música, y se hicieron amigos, además, y a partir de eso también lo conocimos, conocimos a su familia, las unimos a las familias, la verdad. La verdad es que las imágenes, muchas de ellas son inéditas, es cierto, de la gira de Bocanada en donde Martín se sumó como batero ahí, son geniales, se escapa la sonrisa cada vez que la hemos visto. Y, bueno, para nosotros fue sumar afecto, ¿no?, que Martín formara parte del grupo que se presentaba con Gus y también desde esos encuentros que hemos tenido y que después continuó la relación para siempre, digamos, ¿no? Él, no solo que es un músico increíble, y era, es, así será, difícil ponerle un tiempo, ¿no?, es para que serán eternos. Y la verdad es que es un ser, fundamentalmente fue un ser maravilloso, de los que irradian afecto, de los que dan afecto y cariño, esa sonrisa tan particular de él y de su familia, porque en general tienen esta forma de ser tan hermosa, tan noble, ¿no? Pero, bueno, lo que significó, vuelvo a decir, es saber un poquito más todavía, porque a través del documental se puede conocer más de él, ¿no? Pero ese entusiasmo, esa pasión por ideas y deseos que después se cumplen en el tiempo, es concretarlos y eso lo destaco profundamente y me alegra que le hayan pasado así y que la reconozco como parte esencial también en mi hermano, de esa pasión y esa proyección hacia adelante y la posibilidad de que se le concreten cosas y que le hagan cada vez más exquisitas, ¿no? porque con mucha dedicación y con mucha obsesión a favor del producto, ¿no? De todo, y bueno, y eso moviliza la sensibilidad de todos cuando uno los escuchaba y cuando uno los veía en vivo y bueno, y después Martín obviamente ahí en ese documental pudo verse todo lo que hizo antes, todo lo que hizo después, entonces es una carrera destacada y bueno, forma parte de nuestro corazón para siempre y es valioso que la gente pueda realmente ver este documental porque recorta parte de lo que fue y es una historia de vida profesional, ¿no? y humana también fundamentalmente eso es lo que pienso Bueno, y ya cerrando esta hermosa nota, gracias Laura, te agradecemos por participar de estos programas especiales que estamos gestionando con muchos de los artistas que formaron parte de esta hermosa película y que volvemos a repetir, nadie se la puede perder porque bueno, hay mucho material de rock, de cultura que es justamente por lo cual nosotros gestionamos traer esta película aquí en San Francisco como programa ¿Cuál es el mensaje conociendo a Gus, conociendo a Martín y haber disfrutado esta película en familia? porque sabemos que fue toda la familia Cerati se reunió para disfrutarla y verla ¿Cuál es el mensaje que dejarías hacia los fans y hacia las personas que todavía no conocen a Martín desde el rock pero sí el que todavía no lo conoce desde la parte espiritual? ¿Cuál es el mensaje que darías y cómo recomendarías esta película para que nadie se la pueda perder? No solamente por Martín, sino porque también sabemos que hay mucho de Gus Bueno, como decía, por supuesto recomiendo este documental que fue hecho con mucho cariño, con mucho amor con un fin realmente de homenajearlo, de valorar su carrera aunque sea el recorte que se puede hacer de ella con lo que pasó antes de conocer a mi hermano con su entusiasmo de conocerlo con haber pasado por las giras con él y además con todo lo que hizo después que es un montón entonces es lindo como enseñanza de vida con enseñanza de pasión por lo que le gustaba hacer un gran profesional con mucha responsabilidad y con mucha exigencia por eso las cosas salen así también y sé que los que recaudaron todo el material y lo editaron y demás lo hicieron desde todo el cariño desde toda la valoración hacia él y con él también entonces tiene como un plus eso donde él no lo llegó a ver parece ser terminado pero sí formó parte de cómo lo iban haciendo entonces valioso valioso por donde se lo mire y lo recomiendo y es sin fines de lucro digamos desde un lugar de valoración de un ser Martín Carrizo inolvidable y que nos queda todo su paso por aquí como ejemplo y aprovecho de saludar a él y a la familia que son todos seres de gran valor para nuestras vidas para la familia nuestra y bueno nada agradecerte gracias Laura porque este testimonio para nosotros es muy importante y nos encantaría bueno hablar con con toda la familia pero sabemos que vos sos la que mejor representa y que siempre estás ahí al pie de cañón en todos los eventos de Benito de tu hija y de todos de toda la familia Cerati gracias desde malos conocidos te dejamos un beso gigante y esperamos pronto conocernos que creo que se va a dar de poder abrazarnos y que la música nos une como digo siempre la música salva nos une el rock es cultura y los grandes artistas y las grandes leyendas también gracias totales bueno saludos a toda la audiencia y espero que puedan ver este documental o lo hayan visto y lo recomienden indudable un beso grande